hola aquí estamos con otro vídeo vamos a hacer unos buñuelos tenemos aquí harina bueno yo uso esta harina harina oro muy buena para muchas cosas entonces para los ingredientes que tenemos margarina 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 en barra que se la venden a tienda necesitamos 3 huevos necesitamos bacon soda es como bicarbonato ya acá una cuchara pequeña le voy a poner la mitad muy bien tenemos sal mucha mucha persona el buñuelo le hacen mitad sal mitad azúcar bueno eso es de gusto de cada persona o de cada país pero por mi lado me gusta el buñuelo que tenga sal azúcar se le puede echar un poquito para que suba la masa bien ese infla bueno bueno tenemos miel miel de abeja como dice el golden también es bueno muy bien bien vamos a comenzar a preparar hace la masa muy bien vamos a echarle 3 huevos como una libra de harina muy bien muy bien el recipiente esta muy pequeño bien lo vamos a hacer en esta que esta mas ronda que esta mas ronda mas sólida listo muy bien muy bien vamos a dar vuelta en su huevo le vamos a echar sal sal a gusto tambien le vamos a echar el beck en soda estas cucharas mas pequeñas entonces le vamos a poner eh casi llena se ve un poquito mas de la mitad le echamos ahi muy bien vamos a darle con la harina vamos a darle vuelta a un poquito a ah lo vamos a derritir un poco la margarina la mantequilla ah para echarle a caer la masa que se va a hacer lo ah ah bueno eso es que le que le va a dar un sabor muy delicioso y a la misma vez le va a poner al buñuelo un poquito suave no va a poner tan duro a veces si no tiene un poquito de grasa le hacen haciendo mas el buñuelo sale duro y cuando a veces se hace muy aguado eso también se sale mas duro todavía entonces tiene esto una ni tan aguado ni tan seco tiene que estar al punto para hacer esto muy bien muy bien vamos a cernir la harina o dudas a veces no sabe tiene basura y 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 agua caliente y 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 pero primero le vamos a esparcer todo por todos lados el huevo con la harina le vamos echando poquito a poquito el agua y como yo le dije que hay personas que ponen mitad azúcar otra mitad sal yo la uso la azúcar es solo para que se esponje sube el volumen y 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 cuando vaya a mover es siempre la cuchara de esta manera no así sino lo balado hacia abajo porque esa es la que le jala y lo lo mezcla bien y 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 vamos a utilizar una cuchara que no esté tan pequeña ni tan grande esta 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 es la medida bueno con el aceite para cocinarle estos no hay que ponerle el volumen muy alto de la del gas como la mitad un poquito más usted va viendo si va viendo que no se cocina arriba entonces se le va bajando la llama acuérdense porque la masa está dura entonces mire este este es tiene que caerse todo lo que agarró en la cuchara y ya está y quédese poquito muy bien le voy a explicarles para acá a ver como vamos a a darle bueno creo que si me ven ahí muy bien voy a ponerla así le vamos a darle le estiramos así otra pelotita al lado le damos otra más acá le damos otra más acá y le damos otra más acá y le damos otra más acá y y el señor Gracias. 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 La única cosa que se puede comer, un alimento de Aly-yalgada con muchas cosas dulces. Muy bueno. Puse el agua allá para hacer mi cafecito, que a mi me encanta el café. Por si no, después un poco de miel, también es bien rico. Como ven, ya están doraditos y ven, salieron bastante esponjosos y si la masa iba un poco más agarrado, eso quedaba como arandelas, como monedas quedaban así, flacas. Todo depende de la masa. Todo depende de la masa. Todo depende de la masa. Gracias. Tenemos que sacar unos pedacitos pequeños que se quedan ahí, porque después se comienza a quemar y como que le da mal sabor. Vamos a darle la otra cargada. Gracias. 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 A ver usted lo colombiano, muy bueno. Gracias. Está listo mi cabeza. Vamos a darle la vuelta. Ya se están poniendo dorados. Gracias. 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 La toalla. 아까 punto final del vídeo, oficación. ¿Tal vez usted escucharon los emborrajados? Bueno. Allá en mi país decimos emborrajados. Tenemos. Le ponemos la también harina. le hacemos rodar a estos plátanos y lo freímos. Colocamos. Tenemos la plata en un slice. 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 Y ya está. 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 Y ya está.